Hola, buenas, hoy 14 etapa del Tour de Francia 2020 entre Clermont-Ferrand y Lyon una etapa de 194 km con varios puertos de montaña sobre todo los últimos dos puertos de cuarta categoría que van a ser decisivos a 30 de meta, George Bennett y Ewan pierden 17 minutos prácticamente y Bennett 11 aquí vemos al grupo de cabeza, ya 16 de meta, tirando los Jumbo esta es la primera de las dos cotas de cuarta categoría que van a ser decisivas para esta etapa la cot de la Doucher, de una longitud de 1,4 km y una pendiente media de 5,6 aquí un corredor de Sunwet que lo intenta se trata de Benut o Benot Kiyah en la bajada que va a ser neutralizado por el grupo cabecero Camna que también lo intenta ahora se va a empezar a subir la última de las dos cotas de cuarta categoría la cot de la cuarta de Rogel de una longitud de 1,4 km y una pendiente media de 4,8% Camna está en primera posición ahí le vemos por detrás el grupo cabecero a la Filip que lo intenta llega y neutraliza a Camna pero el grupo cabecero también está ahí detrás con lo que se vuelve todos a unir 4 a la meta Hirschi es el que lo intenta en estos momentos pero es neutralizado nuevamente y en cabeza se le ve ahí a Peter Sagan ahora es el turno de otro Sunwet 3 a la meta de Krag Andersen que coge una distancia y ya a 1,6 km de meta el grupo cabecero que está allá detrás y no van a poder darle caza con lo que Andersen es el ganador del día de hoy y el grupo llegando Peter Sagan cuarto aquí vemos Krag Andersen ganador del día de hoy esto es una repetición de la llegada del grupo principal y bueno la clasificación provisional de hoy Andersen en primera posición Merck dando tiempo al grupo principal a 15 segundos tercero con Sonny cuarto Sagan quinto Pedersen y la clasificación general provisional que va a quedar de la siguiente manera con Rocklick en primera posición Pogacar a 44 segundos Bernal 59 cuarto Urán a 1,10 quinto Quintana a 1,12 Miguel Ángel López sexto a 1,31 Adam Jace séptimo a 1,42 Mikel Landa octavo a 1,55 Richie Port noveno a 2,06 y décimo Enric Mas a 2,54 bueno pues esto ha sido todo espero que les haya gustado y suscriban a este canal venga nos vemos en el siguiente vídeo nos vemos en el próximo vídeo se me reasonió y Gracias.